Arte Cartográfico es un proyecto impulsado desde el Programa Rutas Culturales y Creativas de la Dirección Nacional de Cultura. Consiste en la creación de mapas conceptuales artísticos de las capitales departamentales de todo el país que den cuenta de la diversidad cultural de diferentes regiones y localidades. Allí coexisten datos cartográficos objetivos entretejidos con las miradas artísticas sobre los lugares. El artista coloniense Diego Bianchi y la artista María Laura Carrasco de Tacuarembó fueron algunos de los participantes. El intendente de Colonia, Carlos Moreira, destacó la importancia de esta muestra para el departamento. Formidable exposición que yo no he tenido ocasión de verla todavía, pero he escuchado a los artistas. Bueno, y todas las capitales creo del Uruguay, ¿verdad? Todas las capitales con sus características, con la imaginación presente y la creatividad que tienen los artistas. Y realmente nos sentimos muy contentos de tener toda esta galería para hacer distintas exposiciones porque eso enriquece lo que es el atractivo de esta histórica colonia del Sacramento. El ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, expresó que uno de los grandes vectores de esta administración ha sido la descentralización, remarcando que este año, por primera vez en la historia del Uruguay, los 18 departamentos del interior recibirán obras del Museo de Artes Visuales. Sobre la muestra de arte cartográfico inaugurada en Colonia, Da Silveira valoró la mirada de los artistas. Y una de las cosas que nos aporta a todos la mirada del artista es hacernos ver las cosas que están escondidas detrás de algo que en principio puede tener una función muy práctica y muy simple, pero que encierra opciones, encierra miradas, encierra una mentalidad. Y en ese sentido, estos mapas ponen eso en evidencia. Y además ocurre una segunda cosa que también es muy del artista, que es que el artista de su sensibilidad le cuenta su mirada a la gente y le cuenta su propia valoración acerca de lo que merece ser resaltado y le cuenta sus descubrimientos. Está muy bueno eso que decía Laura de descubrir, bueno, que en Tacuarembó hay tantas figuras de la cultura, lo cual efectivamente es cierto. También en Melo, en el departamento de su papá, hay muchísimos de su mamá, ya no me acuerdo lo que dijo. ¿Dónde está Laura? Hay este... ha sido una cuna inmensa de figuras de la cultura. Juana Ibarburú, Emilio Oribe, Emilio Rodríguez Monegal y podemos seguir. Y eso es algo que a veces olvidamos. Y eso es algo que especialmente los montevideanos olvidamos. Porque desde Montevideo, y esto es una crítica a la crítica cultural que se ha hecho siempre y a la historia de la cultura que se ha hecho siempre y al periodismo cultural que se ha hecho siempre, los montevideanos tendemos a creer, si nos lo dicen decimos que no, pero cuando uno ve cómo funcionamos, tendemos a creer inconscientemente que las cuestiones que tienen relevancia nacional en materia de cultura ocurren en Montevideo. Que Montevideo es el escenario casi exclusivo de la vida cultural del país. Y eso en primer lugar es empíricamente falso, pero además es enormemente injusto. Entonces, estar haciendo esto aquí y al mismo tiempo estar mostrando de manera también itinerante exposiciones que como la de Manuel Rosé o como la de los 19 pintores ponen en evidencia que la vida cultural nacional es nacional. Y que los actores de la vida cultural nacional salen de todo el país. Y que la riqueza cultural de la que todos disfrutamos no es una riqueza que se produzca en Montevideo para después generosamente repartirla en el resto del territorio, sino que es una cultura que se genera en todo el país y que alimenta de manera muy especial a lo que pasa en Montevideo. Bueno, todo eso es parte de lo mismo. Es parte de una concepción que será equivocada o que será correcta, pero en todo caso, algo que intentamos hacerlo y con Mariana y su equipo, así como con los otros directores de otras unidades ejecutoras, lo hacemos de manera muy deliberada, es nada de lo que hacemos es por casualidad. Desde Colonia, para todo Uruguay, Darío Izaguirre. Gracias. 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 Gracias.